Este martes 18 de abril, el presidente municipal de Silao, Carlos García Villaseñor, encabezó una reunión de acuerdo con todos los delegados silahuenses. Mencionó que este año vienen cosas espectaculares para Silao y sus habitantes. Así, reconoció el trabajo de los delegados, quienes dijo, son brazos importantes en su gobierno. Pues vienen muchas cosas muy interesantes para este año. Si el año pasado hicimos maravillas, este año yo les puedo asegurar que vienen cosas espectaculares. Y a todos los delegados que nos ayudan a poner orden en su comunidad, que nos ayudan a que es un brazo de nosotros como ayuntamiento, es un brazo ustedes como autoridad. Es un brazo en el cual ustedes nos ayudan a poner ese orden. Dijo que aparte de la obra pública, en cuestiones de salud, se darán apoyos para hemodiálisis a quien así lo requiera. Uno de los servicios especiales que vamos a dar es el tema de hemodiálisis. Entonces yo creo que todo el mundo conoce a alguien que sufre de este problema de hemodiálisis y en el DIF municipal a un precio muy simbólico vamos a dar este servicio de hemodiálisis. Por su parte, la presidenta del DIF SILAO, Ivonne Castro Tobar, anunció a los silahuenses que el apoyo de kits de baño a precios mucho más bajos que en el mercado continúa vigente y explicó de qué se trata. El kit como lo pueden ver está aquí, este es el baño, este es el lavabo y es un kit que sale muy económico, más o menos como en 500 pesos. Finalmente, se realizó una rifa de esos kits para animar a los ciudadanos a aprovechar este beneficio. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Victoria Vera, informó Daniela Flores.